Reciban un caluroso saludo desde León, Guanajuato. Soy Bárbara Botellos Santibáñez, Presidenta Municipal de León. Con gran orgullo me complace invitarlos a traer su evento a León. Hoy somos uno de los destinos más exitosos y competitivos en la atracción de congresos, convenciones y exposiciones, gracias al apoyo y trabajo conjunto con toda la cadena de valor turístico de mi ciudad. León es una ciudad con una historia y tradición de trabajo. Esta, la capital de la piel y del calzado, es hoy uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional, gracias a nuestra Feria Internacional, el Rally Mundial, Estruendo y el Festival Internacional del Globo, el más grande de Latinoamérica. Y no solo estamos preparados para realizar eventos grandes. León es la ciudad ya de los grandes eventos. Somos un destino confiable, con calidez y calidad, de la mano de la Oficina de Convenciones y Visitantes y del sector turismo. Con el compromiso de mi gobierno, sabemos que harán de nuestra ciudad su sede. Con este compromiso, les puedo asegurar que su evento en León será una grata y exitosa experiencia. Enhorabuena y estamos listos para recibirlos.